A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos, a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Nicaragua 1 al Descubierto. El día de hoy le traemos una bonita historia de una abuelita de 103 años, la cual nos cuenta parte de su vida, ya que es una abuelita que fue la fundadora de ese pueblo, en el cual solo habían dos casas. Así es de que veamos qué es lo que nos cuenta la abuelita el día de hoy. Allá en un pueblito llamado San Marcos, del municipio de San Rafael, Ginoteca, se encuentra este lindo pueblito, y en el cual encontramos a esta linda abuelita, para que nos contara parte de su vida, qué es lo que ella hacía, de dónde era originaria. Así es de que, escuchemos a ver qué nos cuenta primero la hija, y luego pasamos a la entrevista con la abuelita. Así es que, disfrutemos de este lindo video. La Lanzas Herrera. ¿Cuántos hijos tuvo? Espera, ya te digo. Varones, son dos muertos, tres, cuatro, cinco, seis, fuimos siete, conmigo. ¿Cuántas mujeres? Dos. ¿Y varones? Cinco, cinco varones. ¿Y cómo es la vida diaria de ella? Así como te estoy contando, se acuesta, se le, se, en la mañanita, toma café, con sus piecitas de pan, se levanta a las ocho, come ella, se vuelve a acostar, se duerme un ratito, y se vuelve a levantar, y así pasa, acostándose ratito, pasa más acostada antes de ello que levantada. Solo aquí en San Marco han vivido, no han salido de aquí. No. Ella solo aquí. Bueno, cuando ella era más joven, porque cuando ella quedó sola, la viuda, ella que murió mi papá. Ella, la pobrecita, y vivía trabajando para, para mantenernos a nosotros. Acá tú cuentas que se, se levantaba a la una de la madrugada a moler pinoli en piedra. Ella cuidaba, le cuidaba a mozos allí. Los días le dice, es que ya se escucha. ¿Cómo se llama usted? Secundina Danza. Secundina Danza. Es que nosotros andamos aquí, le vamos a hacer unas preguntas, una entrevista, porque queremos conocer, ¿cómo era el valle antes? ¿Usted es nacida aquí en San Marco? Arrime un poquito más, que no escucha. ¿Usted es nacida aquí en San Marco? ¿Cómo es? Que sí es nacida aquí en San Marco. Sí, en San Marco. Sí. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cómo es? ¿Qué edad tiene usted? Tengo 44 años, voy a estar ahora este mayo que viene. Ya, ya, ya. Ya, ya me voy a estar. No, son 103 años los que usted tiene. 103. Es que ya se me gusta la onda. Esa es una bendición de Dios, madre, llegar a esa edad. Sí. No sé si usted tiene recuerdos de cuando usted era joven. ¿Nos podría contar en sí cómo era San Marco, cuando usted era joven? ¿Recuerda bien? ¿Cómo no? Nárrenos un poquito de cómo era San Marco. Cuando yo llegué a este puerto así, llegué a conocer dos casas, dos casas. Esas casas venían de largo, de la sedación de esos lados de abajo. Y vinieron a parar dos casas. Primero, aquí este sanjón que va para San Marco, que es un cerco de piedra. Allí así ya hubo un campesano. Allí venían gente de otras partes que ni se conocían. Con dos personas secuestran hoy aquí. ¿Con dos familias? Sí, dos familias. ¿Usted no recuerda qué apellido eran esas familias? ¿Cómo es? ¿Qué apellido eran esas familias? ¿No recuerda? ¿Qué apellido eran esas familias que usted conoció que se vinieron a vivir aquí a San Marco? ¿Quiénes eran las personas? ¿Quiénes eran las compañeras de aquí? Sí, los que usted conoció. Sí, los que usted conoció. Es de, por ahí del lado de Namangui, de a lo largo, no sé de dónde. Fueron las primeras personas que vinieron a conocer aquí. Y empezaron a hacer más ranchitas y para ir viviendo, para entrar en esas casitas. Ya se está criando Namangui, ya Namangui es un pueblo. Ya. Ahora, pues, San Marco de aquí, ya en San Marco, pues, es un pueblo ya grande. Sí, ya es un pueblo grande. Pues, San Marquitio de abajo, con el de aquí, son sellitos. De la quebrada de aquí, acá y el otro lado para allá. Sí, viene siendo el mismo pueblo, prácticamente. Ya. Oiga, me le hago una pregunta. ¿Qué actividades religiosas celebran aquí? ¿Algún santo? ¿Alguna festividad que celebre? ¿Una festividad religiosa? Por lo menos aquí, ¿celebran a San Marco? Sí. ¿Qué fecha lo celebran eso? ¿Cómo es? ¿En qué fecha lo celebran el San Marco? El 25 de abril. De abril. Ah. San Marco. Sí, ya. ¿Qué hace la comunidad? No sé, comida. ¿Alguna celebración en la iglesia? Algo así, cuéntenos. Sí, hay celebraciones y hay misas, rosarios y visitas al Santísimo. Ya. Sí. La gente de aquí, del lugar, es muy devota a San Marco. De aquí, de San Marquita, de abajo para allá. Ah, ya. Según lo que usted, el conocimiento que usted tiene, mamá, la gente lugareña le pide milagros a San Marco, no sé, por alguna enfermedad, algo así. Sí. ¿Usted es devota de San Marco? ¿Cómo es? ¿Usted es devota de San Marco? Sí, yo ya lo sé. De todas mis imágenes que hay son para mí. Sí, porque yo, si me agarra una enfermedad, lo primero que me es que vamos a San Marco, me vienen del Socorro. Sí, gracias. Santa Bárbara, o sea, cuando vienen los rayos. Ya. Yo contesto, cuando vienen esos rayos, Santa Bárbara, o sea, no lloran los rayos en la centeña. Mira si fuera, maestro. Porque no ha habido varios muertos, así, mataba un rayo, un hijo, un hijo fue matado de un rayo. Un hijo suyo murió de un rayo. No, 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 no. Entonces San Marco es el patrono, diríamos así, de esta comunidad. Así es, sí. No sé si usted nos puede contar un poquito de, bueno, ya nos habló de su infancia, de cuando vino aquí, que solamente existían dos casas, algo de su vida, cuando usted conoció a su esposo. Cuéntenos algo de su vida hasta la actualidad, hasta dónde está ahora, que convive con su hija, con sus nietos, algo así. Nárrenos un poquito de su historia, de su vida. Que no había, que no había casas, en el tiempo que yo llegué a este porte, que no había casas, puros montes espinales, montarascos de todas clases de gente. ¿Y cómo se ha sentido, dice, el tiempo de que usted fue casada con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos? Que le platique algo, dice. Sí, cuéntenos algo de su vida, va, cuando usted vino aquí a San Marco, ya nos narró, nos contó que usted vino una niña de, qué sé yo, seis, ocho años. Después de eso, cómo se desarrolló su juventud, cuando conoció a su esposo, tuvo sus primeros hijos. Dijo, nárrenos algo de su vida, cuéntenos sobre su vida. De mis hijos que tengo ahí están, solo son dos hijos varones los que tengo. De mi primer marido, que es hermano con ella, que son hermanos. Ya. Y de otros dos hijos que tú le decís. Una acá, la hermana de esa fue el que mató el rayo. Ah, ya, ya, se fue por el rayo. Ya. Yo sigo al pie de todas maneras a usted, señor. Tantas enfermedades como cuantas cosas que usted sabe que no hay en el mundo. Sí, pero bueno, mire, llegar a la edad que usted tiene, 101 años, me dijo. 103. 103 años, es una bendición de Dios. Eso voy a ajustar este mayo que vino. No, el mayo va a ajustar ya los 104. 104. 103 años, esa es una bendición de Dios, porque en la actualidad nosotros, por lo menos andamos en un promedio de vida de 60 años. Usted ya está viviendo el doble que nosotros. Ya. Sí. Entonces, esa es una bendición de Dios. Ya. Y está muy bonita su historia de cuando, bueno, usted vino a este pueblo y toda la... Oiga, me le hago una pregunta. Aparte de festividades religiosas aquí en San Marco, ¿qué otro tipo de festividades hacen? Solamente San Marco. ¿Ustedes recuerdan a sus padres, a su papá, a su mamá? Mi papá, Juan Bautista Danzas, era mi papá. Ya. Y Jerónima Herrera Chavarrilla, era mi mamá. Esos ya no existen. Ya. Estábamos pequeñitos, dos hermanitos que quedábamos, estábamos pequeñitos cuando ellos murieron. Sí. Y aquí es solo esta hija que es la que me... Ella es la que me cuida. Sí. Ella me recogió de la casa donde vivíamos, no soy yo. Ella me recogió, me trajo para que ella es la que me cuida. Ya. O sea, que yo aquí estoy de una hija milla. La casa donde yo vivo es una casita que... Allá abajo donde hay un palo de mango. Por allí es, pero como yo he estado bastante enferma y hasta la vista de mi operanza casi quedé ciega también. Pero ya tantos pedidos de Dios que ya estoy, ya estoy más menor. Sí. Entonces, esta casa allí, que es de un hijo mío bien incómoda para ella. Para mí no es tanto, no porque yo todavía me paro duro. Pero mi mamá no. Y desde el día yo estaba muy enferma, entonces yo no me tanteaba estar con ella, entonces yo por lo menos vine para acá. Ya, está mejor esto. Lo que vivo, sí, es... Sí, claro que me siento mejor aquí por todo. Ya. Sí. Ah, bueno, madre, muchísimo.